Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 40, versículos del 1 al 11. Consolad, consolad a mi pueblo. Dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, gritarle, que se ha cumplido su servicio, y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita. En el desierto preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y verán todos juntos, ha hablado la boca del Señor. Dice una voz, grita. Respondo, ¿Qué debo gritar? Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre, se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos, sí, la hierba es el pueblo, se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion, alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén, alzala, no temas, di a las ciudades de Judá. Aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho, cuida él mismo a las ovejas que crían. Palabra de Dios.